Bueno, estamos muy contentos acá desde Santa Marta en este periplo de celebración de los 25 años de Corpoica. Ha sido una oportunidad para mostrar 25 años logrando como si estuviéramos en un diván con un psicólogo y entendiendo nuestra misión, nuestro mandato, definiendo nuestra personalidad. Hemos trabajado mucho, muchas veces contracorriente, sin apoyo del Estado, sin apoyo de los ministros, sin recursos. Buscando un modelo de gestión de conocimiento, de construcción de oferta tecnológica que le sirva a los productores del campo. Y la vida ha sido mucho sufrimiento, pero también durante esa época, héroes de la corporación, investigadores muy buenos, con logros importantes, que afortunadamente se dieron y nos permiten hoy, 25 años después, es poder decir, tenemos impacto en términos de valor económico adicional, de adopción de tecnologías en el campo, tremendamente importante. O sea, Corpoica hoy es capaz de demostrar y está demostrando que tiene mucho beneficio en sus tecnologías, en los productores. Hay productores miles de productores siendo beneficiados y estos 25 años, ya resuelto el problema de personalidad, nos ayudaron a definir un muy buen modelo de gestión de conocimiento, de trabajo interno, de trabajo con terceros, para poder efectivamente en los próximos 25 años contribuir todavía de manera más.